...materia que se llama construcción de edificios. Espero que se haya beneficiado a todos ustedes. Sin embargo, es bueno darles alguna recomendación. Esta es una de las materias que se la van a llevar como el pan nuestro de cada día a los que se dedican a la construcción, o al cálculo estructural, a la supervisión, a la fiscalización, a la residencia de obras, a la superintendencia de obras, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante que ustedes sepan de que los albañiles siempre toman examen. Siempre. Cuando ven a un ingeniero joven, nuevo en la obra, que no lo conocen, se van a hacer los locos y les van a empezar a preguntar a ustedes cosas técnicas. Como, por ejemplo, ¿qué mezcla voy a utilizar para este revoque? Si ustedes se equivocan, no pasa nada. Mejor dicho, pasa mucho. Porque ese albañil no les va a tener respeto nunca más. Y va a hacer correr el rumor de que no sabe, porque, por consiguiente, no hay que hacerle caso. Por eso me dicen que no es necesario. Ustedes van a ir aprendiendo con la experiencia que adquieran, que no es necesario tener en la cabeza todo. Pero ustedes saben cómo está yendo el avance de la construcción. Y si yo estoy empezando a hacer muros de ladrillo, agarren su cuaderno y lean un poquito. Así no los van a agarrar en pañales los albañiles. La primera impresión es la que manda. Como dicen los cámaras, es Matacuchi. Entonces, si usted es la primera pregunta que nos hagan en el bañil, y ustedes responden correctamente, ese albañil los van a empezar a respetar a usted. Y todo lo que le digan a ustedes, lo va a tomar en cuenta. Pero si ustedes le dan un dato de zona, por ejemplo, que le digan, haz nomás, como tú sabes, él se va a dar cuenta de que no sabe, por eso está respondiendo así. O si le dicen, haz la clasificación de 8 a 1, también se va a dar cuenta de que no sabe. Entonces, no cuesta nada leer antes de ir a la obra y tener, por lo menos, la idea clara de qué es lo que se tiene que hacer. Ese es un consejo que les doy, porque todos hemos pasado por eso. Todos. Unos con más suerte, otros con menos suerte. Pero es importante que tengan presente que no es ir a la obra y decir, si saben construir. Ellos saben, pero porque muchas veces lo han hecho. Nada más. No porque buscan el porqué de las cosas. El porqué de las cosas los tienen que dar ustedes. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a pasar entonces al último tema, que se refiere a replanteo y traslación de ejes de piso a piso. Y dice, replanteo en la planta baja de la construcción O en el sótano, puede ser realizado fácilmente, ya que se cuenta con los límites de propiedad como referencia. Pero desde el momento en que se vacía la loza del primer piso, estos límites no son de ayuda. Si bien se podría decir que los fierros que provienen de las columnas sobrepasan la loza, bueno, vayamos por partes. Esto va después. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando ustedes se van a hacer replanteo en una obra, ustedes tienen una excavación. Vamos a pensar que estamos en un sótano. Han hecho la excavación del sótano, han hecho todos los ítems que ya hemos visto anteriormente, y estamos en el ítem que significa replantear. Entonces nosotros tenemos que replantear aquí para saber. Entonces no tenemos ningún problema en colocar aquí, o nuestra estación total, o el taquímetro, el todolito, etcétera, etcétera, en que tenemos nuestra mira aquí. Esta es nuestra mira. Pero tenemos un punto adelante, una estaca, una regla, una mira, llámanos lo que quieran. Y lo que nosotros hacemos es alinear esto aquí, a este punto, y tenemos ya centrado el eje que queremos ver. Por consiguiente, lo único que nosotros vamos a hacer es bajar, hacer girar el todolito, el estación total, lo que quiero, y podemos ir marcando los diferentes ejes. No tenemos ningún problema en hacer esto. ¿No es verdad? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vaciamos la primera? O sea, vaciamos el sótano, ok, lo vaciamos hasta aquí. Y vaciamos ya planta baja. Y nuestra planta baja está aquí. Y vaciamos después el segundo piso. Y vaciamos el tercer piso. Ya hasta ahí todavía podemos batirnos. Pero cuando estamos haciendo ya el tercer piso, ya hemos desencofrado esto, y vamos a empezar con los muros de ladrillo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me coloco los muros de ladrillo aquí? Se acabó el punto adelante. Se acabó. Porque los muros de ladrillo no me van a permitir ver este otro punto que está al otro lado. Entonces, si no tengo este punto de referencia, ¿cómo yo puedo batir ángulo a los pisos de arriba? ¿Cómo? Un poco difícil, imposible, diríamos, ¿verdad? Porque tendríamos que, para seguir replanteando, tendríamos que agarrar esto, mortearlo aquí, y venimos aquí, para marcar un eje. Pero ya no tenemos el punto de referencia. Como no tenemos este, este ya no lo tenemos. Entonces, ¿en base a qué? Vamos a elevar. Nuestro, nuestra estación total, y vamos a poder replantear, allá arriba, que los ejes no cambien. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo tres tipos de columnas. A veces las tres iguales, no me interesan en este momento las dimensiones. El fondo no es ese. Tengo tres tipos de columnas. Y yo digo que mis ejes, este es así, y mi eje está aquí. Y mi eje está aquí. Esa es una columna de esquina. En el otro caso, yo tengo mi eje aquí, y tengo mi eje aquí. Esta es una columna de borde. Y yo tengo este aquí. Y yo tengo este aquí. Un eje aquí. Y otro aquí. Este es una columna central. ¿Ok? ¿Cómo yo tengo que hacer la reducción de columnas en función del descenso de cargas? ¿Cómo? O sea, yo sé que una columna que, en sótano, tenga una dimensión, qué sé yo, de 80 por un metro, en el último piso de un edificio de 40 pies, no va a tener 80 por un metro. ¿Qué quiere decir? Que en este caso estoy reduciendo así. Estoy reduciendo mis ejes así. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que mi eje siempre sea este. Para que no se mueva este eje. Yo no podría reducir así, por ejemplo. O sea, con otro color, lo que no debería ser. Yo no podría, por ejemplo, reducir así. Así. No. Porque ya he cambiado y mi eje nuestro no es este. Mi eje nuestro, realmente sabe, está por aquí. No puedo yo cambiar el eje. No puedo. Por eso depende de qué ubicación tenga la columna para hacer, en función del descenso de cargas, la reducción de mis columnas. Cuando me voy aquí y sigo haciendo, este de aquí voy a reducir así. Voy a seguir reduciendo. Y voy a seguir reduciendo. ¿Qué estoy haciendo? No estoy respetando este eje. Aquí respetaba este eje. Aquí respeto este eje. Y en este caso, yo hago así. Hago así. Diferentes pisos. Y hago así. ¿Qué estoy haciendo? Sigo respetando este eje. Por consiguiente, por consiguiente, al haber hecho esto de aquí, yo estoy garantizando de que hay continuidad de eje. Y eso ustedes lo saben porque ustedes ya saben calcular edificios, por lo menos, a través de paquetes estructurales. muchas veces, sin saber por qué lo están haciendo, simplemente meten datos al programa y el programa y el programa se encarga de votar resultados. Pero tengan presente siempre que si uno mete basura a la computadora, la computadora no se los va a corregir. La computadora también les va a votar en los resultados basura. porque no hay en ninguna parte donde diga, donde alguien le diga a la computadora, ¿sabes qué? Este tipo está haciendo estupideces. Por consiguiente, corregirlas tú. No hay ese comando, no existe. Por consiguiente, la computadora va a hacer lo que nosotros le hemos dicho que haga. Y si nosotros hemos indicado mal la computadora, la computadora no va a pensar y va a decir, este hermano está mandando comandos raros. No. Va a seguir calculando cómo está. Alguna vez ya les expliqué lo que pasa con una viga continua donde las diferencias de las luces es muy grande respecto a la intermedia. Por consiguiente, se producen valores que no corresponderían, sin embargo, están en realidad. ¿Qué pasa aquí? Si calculamos este edificio, por ejemplo, que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pisos, todas las líneas verdes son ejes, todas. Pero, ¿qué pasa si yo le he desfasado este de aquí? Y he vacío aquí mi columna. Vamos a hacer un ejercicio con amarillo para que no nos llame mucho la atención. Y yo hago mi columna aquí. En algún piso. Este eje que estaba aquí lo estoy trazando aquí. ¿Ves ver? ahí. Estoy creando doble excentricidad, una en X y otra en Y. Y esto no está considerando el cálculo estructural. ¿Qué significa esto que estoy aquí? Esto. Que trasladar aquí mi eje. Significa que yo estoy haciendo un cálculo estructural así. Se me ha desfasado este eje aquí. En el otro se me ha desfasado más aquí. En el otro se ha desfasado a este lado. En el otro se ha desfasado así. En el otro está bien. En el otro se ha desfasado aquí. Este es lo que ustedes están construyendo. Pero no ha sido calculado así. Nunca ha sido calculado así. Por consiguiente, el rato que ustedes están desfasando las columnas del eje están haciendo esto. Exactamente. En amarillo. Están desfasando las columnas donde quieran. Alguno me dirá, pero es imposible que se presente ese caso. Les voy a demostrar que sí es posible y además que siempre se produce esto. Siempre. Y para esto vamos a a ver dónde se produce esta situación. Este no lo necesitamos y ahí lo vamos a hacer. Yo tengo a ver si podemos aquí. Sí, ahí. Yo tengo una loza que vaciar o una viga si quieren, no importa. Y tengo sus columnas que vienen hacia abajo. Ahí están sus columnas. Ahí está su columna. Y ahí están emboladísimos. Vamos a pensar que esta es nuestra nuestra estructura y aquí está nuestra otra loza. La otra del piso del piso inferior. ¿Qué ocurre? Esta loza que la voy a repasar ahora es la que vamos a vaciar recién. O sea, este es un corte y ha terminado. Pero esta es la loza que yo tengo que vaciar con sus vigas. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Los fíos de aquí abajo están saliendo. Están saliendo. Esta no está saliendo. Listo. Sabemos que esta distancia de aquí son 40 diámetros de la loza terminada, de la nueva loza terminada. Así que la loza está aquí para que sea más más claro. Ya tenemos loza y viga. Viga apelatada. Entonces, nosotros sabemos que de la loza vaciada de este nivel tenemos que salir 40 diámetros hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es de qué. Cuando yo voy vaciando, cuando tengo que vaciar, yo voy vaciando así. Siempre vacío así y se forma 45 grados la mezcla. Y voy vaciando así. Voy vibrándola y llego aquí. Así. Listo. ¿Qué ha pasado con esto de aquí? ¿Qué creen que haya pasado? ¿Qué creen que haya pasado? Lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes puedan detectar claramente. este ya no necesitamos y hemos visto cómo van a ser las columnas. Ok. Voy a agrandar este nudo. Este nudo lo voy a agrandar este. Y tengo una columna aquí. Tengo la viga así. Y tengo una columna aquí. Ahí está mi calor. Y además de eso me están apareciendo mis fierros. Desde abajo me están apareciendo así. Y está 40 diámetros encima. Está perfecto. Aquí tengo 40 diámetros encima. Mis fierros así. Y he ido vaciando y ha ocurrido esto. Lamentablemente el rato que yo he hecho esto de aquí se me ha doblado. Y con este empuje del hormigón se ha producido este desfase este y este. Se desfasó así mis fierros. ¿Qué hace el albañil para eso? Agarra aquí lo grifea y lo pones recto. ¿Verdad? ¿Qué creen que ha pasado aquí al hacer esto? ¿Qué ha pasado? Este es un efecto que siempre se produce. es este. Cuando yo vacío el hormigón voy vibrando 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 y cuando llego aquí estos fios se me inclinan en el sentido de que estoy vaciando. Es lo que ha pasado con los lindos verdes. Se han inclinado ahí. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Lo que ha pasado es que el eje que estaba aquí se ha trazado aquí. ya tengo un delta x que no está considerado en cálculo. Fíjense el eje es al medio de la columna aquí el eje está al medio de la columna y yo he hecho esto. ¿Está ahí? ¿Están ahí por favor o no está nadie ahí? No está bien desde el momento que estoy trasladando mi eje de aquí aquí quiere decir que no estoy respetando el eje y esto pasa. Entonces si encima el albañil viene y lo es recta esto es recta y vacía la columna aquí ya tenemos una excentricidad en el diseño que se lo dice antes con amarillo que una columna está a un lado y otra al otro lado y no solamente una dirección puede estar en dos direcciones puede moverse esta columna donde quiera y ahí sí que le estamos invitando la columna al colapso estamos diciendo oh oh puedes caer el terminado porque no hemos respetado nada del cálculo estructural estamos construyendo otra estructura ¿qué se debe hacer en estos casos? lo que se debe hacer es picar esto de aquí picar esto de aquí poco no mucho o sea se está hablando de unos cinco centímetros y en función de eso yo voy a grifear esto voy a grifear de aquí aquí y de aquí aquí y ahí es decir voy a levantar mi color duro entonces ¿qué estoy haciendo aquí? estoy manteniendo el mismo eje fíjense es mi eje entonces los fieles verdes que estaban afuera los he vuelto a traer a su posición solamente picando esto y refiándolo para traerlo a su posición pero ¿cómo sé yo cuál es su posición? ahí está el detalle que yo tengo que hacer un replanteo en cada loza para garantizar que el eje no se me mueva o sea tengo que hacer un replanteo loza por loza y esto lleva a una experiencia que yo siempre he tenido que algunas veces cuando yo trabajaba para otra empresa me decíamos contratar un topógrafo para que nos haga solamente el levantamiento topográfico del sótano de la planta baja y de ahí nosotros no nos vamos a controlar él es el dueño de la empresa no yo y eso hacíamos entonces nos contratamos un topógrafo no sé el levantamiento y el rato que nosotros estamos construyendo se produce esto el rato que hemos vaciado todo esto de aquí para abajo no se ve nada entonces no ven absolutamente nada solamente van a ver los fios verdes que se han aparecido nada más no saben si está en eje si no está en eje o sea no es una garantía que los fios se han aparecido por la losa se han movido y no tienen por qué no moverse porque estamos metiendo una masa del hormigón y esa masa del hormigón tiene peso y tiene empuje y nos está empujando esto para forzar a que esto se tuerza así así que es lo que pasa con los lindes verdes entonces lo que tenemos que hacer es replantear losa por losa choclear y dibujar nuestras columnas en cada losa por consiguiente tendríamos que volver a contratar otro topógrafo para que nos vuelva a replantear la próxima losa pero el topógrafo por ahí dice no, no tengo tiempo y estoy naciendo con otros abajo entonces va a venir otro topógrafo y va a replantear a su manera y no quiere decir que coincida con la realidad no por consiguiente estamos corriendo el riesgo de que se presente desfaces en los momentos respecto al nudo y eso va a provocar que la sumatoria de momentos en el nudo nunca sea cero y si la sumatoria de momentos en el nudo no es igual a cero no hay estabilidad de la estructura así de clarito lo siguiente yo les aconsejo que cuando tengan un edificio contraten un topógrafo de planta su contrato que sea hasta que dure esa obra por lo menos hasta la obra gruesa por lo menos cuando se acabe la obra gruesa ok se acabe su contrato porque ese topógrafo me tiene que ir controlando piso por piso respetar el eje de cada uno de estos y cuando ya estemos en muros también que nos que nos controle la ubicación de los muros no se olvide que el arquitecto diseña planta tipo entonces en planta baja tenemos una columna así pero en el último piso tenemos una columna así entonces si nos vamos a basar en las columnas seguramente en planta baja mi muro va a estar aquí pero en la planta tipo mi muro va a estar aquí ¿qué quiere decir que estoy cambiando los ambientes deja de ser planta tipo entonces no podemos hacer esto por eso mismo es que el topógrafo tiene que ir marcando los ejes de los muros en función de sus medidas lo que ha hecho el arquitecto ha sido esto esto planta tipo donde tiene columna de 25 por 25 y ha colocado su muro no en una columna de 60 por 80 no en la planta tipo para el arquitecto es 25 por 25 y de ahí dice está aquí el muro o está aquí el muro o está aquí al medio el muro que sea parece el plano arquitectónico entonces esto la ubicación de estos muros para que todos los pisos sean iguales y no haya que mover después inodoros lavamanos que no entra al box de la ducha que muy angostito muy grueso que se yo se necesita que el replanteo sea losa por losa por eso es mejor contratar un topógrafo por el tiempo por un tiempo determinado por lo menos ya les digo hasta que se acabe la obra gruesa una vez que se acabe la obra gruesa obviamente el topógrafo va a aplaudir porque no tiene que verificar nada alguna pregunta no hay preguntas ingeniero buenas tardes no existiese algún método para que no se incline digamos lo que es el acero obviamente cuando vaciando se llega a inclinar ¿no? pero yo pienso que tal vez esa partecita donde vas a vaciar al lado del acero se habla con un poco de delicadeza ¿no? un poco más con calma para no hacer que el acero se vuelva a hacer hay una forma hay una forma nosotros tenemos siempre el fiebre negativo de la viga ahí está nuestro fiebre negativo ¿no es? y tenemos nuestro fiebre positivo de la viga o sea que está aquí ¿no es verdad? y aquí otro fiebre positivo de la viga entonces ¿qué podríamos hacer? podríamos amarrar aquí y podríamos amarrar aquí ¿no es verdad? para que no se mueva esto pero este empuje que tiene la la mezcla de repente se mueve todita la armadura no se olviden que esto está sobre galletas en verdad todita hemos colocado galletas para garantizar que el recubrimiento sea el mismo y esas galletas actúan como rueditas entonces este que estoy vaciando de repente se recorre no digo que se va a recorrer dos metros no basta que se recorre dos centímetros que todo se recorre dos centímetros aquí pero en 40 pisos no somos dos centímetros puede ser dos centímetros aquí cuatro centímetros allá un centímetro al otro lado o sea se puede tratar de evitar el desfase pero no tenemos la seguridad y lo que nosotros necesitamos ingenieros es seguridad de que el eje no ha cambiado de posición o sea no introduzcamos momentos de desfase no considerados que va a ser que la sumatoria de momentos en un nudo no sea cero la mayoría de estos errores que se producen en las obras es esto justamente el no control de calidad en ese planteo entonces de repente se raja una columna se raja una viga el hormigón siempre trabaja fisurado sí pero no falsados no fisuras forzadas y estos son fisuras forzadas por no tener cuidado de estos entonces te pregunto es excelente se puede hacer esto pero lo que no puedes evitar es la verificación entonces que no se ha movido del eje ¿está claro? claro gracias ingeniero buenas tardes buenas tardes una consultita la forma de vaciar siempre tiene que ser con esa metodología no puede ser de otra forma a ver tú estás echando mezcla de aquí vamos a ver tú estás echando aquí se te acumuló a Marta mezcla y estás vaciando así ¿no es verdad? tú echas aquí pero el rato que me es la vibradora necesariamente se va a colocar así y sigues vaciando aquí y el rato que me es la vibradora a través de esto de aquí se hace así no porque tú no quieres sino que el rato que tú me es la vibradora no puedes pretender que la mezcla se quede así no puedes siempre se te va a inclinar así en ángulo ¿es verdad? ahora ¿qué dice la norma? la norma dice que la vibradora debe entrar recta nunca inclinada ese es un cuento esa es teoría porque la vibradora es difícil que se meta todo lado perpendicular se mete también inclinada y esto ayuda a que esto se forme así por eso que les he hecho líneas inclinadas porque nunca vas a poder vaciar así nunca el único rato que tienes es cuando tienes una madera aquí que vacías así recto pero si es la misma mezcla se te va a formar 45 grados no te olvides que tu relación agua sobre el cemento es es menor de 0.53 entonces es agua es mezcla no es duro entonces obviamente se va a chorrear en 45 grados y según tú vas vibrando aquí se va a ir echando se va a ir echando y va a ir empujando estos fierros y si comenzara a vaciar por las columnas ¿habría algún algún problema? ese es otro tema porque fíjate que yo vacío mis columnas o sea mañana está el caso tuyo yo vacío primero columnas vacío esta vacío esta y vacío esto vacío las tres columnas pero no lo voy a vaciar hasta aquí arriba no y al vaciar al vaciar las las vigas podría comenzar por las columnas por el lugar donde están los fierros de columnas correcto pero vas a vaciar solamente hasta aquí solamente hasta aquí no vas a entrar a la viga no es verdad cuando tú tienes una esquina así una loza digamos tienes una columna aquí y otra columna aquí vamos a ver una sola loza otra columna aquí y tú quieres vaciar todo en uno monolíticamente que me parece excelente se me va a dejar el sistema y aquí tienes una viga aquí tienes otra viga aquí tienes otra viga y aquí tienes otra viga veamos esta loza monosa ¿cuál es la secuencia de vaciar? vas a vaciar primero las columnas primero esto ¿cuál es la secuencia de vaciado que se tiene que hacer? primero vacías esto ¿por qué? porque es la que tiene más riesgo de tener cangrejeras las columnas entonces puedes ir golpeando de abajo con martillo metiendo la vibradora pero primero que vacías es columnas y una vez que has vaciado las columnas y estás seguro que no hay cangrejeras recién vacías las vigas es la secuencia lógica entonces vas a vaciar esta viga vas a vaciar esta viga esta otra viga y esta viga y una vez que has vaciado todas las vigas recién vacías la loza recién es exacto es la secuencia lógica recién vacías esto que es la loza ¿por qué? porque la loza tiene menos probabilidad de cangrejera la que más probabilidad tiene son las columnas vayamos por el sistema cuando has vaciado las columnas hasta donde has vaciado hasta aquí no has vaciado hasta aquí arriba has vaciado hasta aquí ¿no es verdad? tus tres columnas tus cuatro columnas de aquí una dos tres y cuatro vas vaciado hasta aquí ¿no es verdad? después viene el vacío de las vigas entonces ahí vas a vaciar tus vigas y ahí se produce este efecto no puedes vaciar hasta aquí como tú si pudieras vaciar así mis columnas sería una maravilla pero yo no puedo vaciar hasta aquí si no hubieras vaciado esto con mi vacío de las columnas solamente hasta aquí y después como en este caso columna columna después viene el vacío de la viga y después viene el vacío de la loza ¿está claro? bueno Inge gracias esto no se puede hacer esto que vas a hacer en algunos casos algunos ingenieros prefieren vaciar primero las columnas pero hasta este nivel más primero las columnas y después vacían loza y vigas o como tú planteas vaciar primero columnas después vigas y después losas o sea monolíticamente sí pero en esa secuencia no vas a vaciar esta columna y las vigas no porque después cuando vacíes esta de repente ya se ha fraguado porque de la viga se ha entrado aquí a la columna y no has vibrado entonces te va a formar cangrejeras por eso primero las columnas después las vigas y después la loza pero en cualquiera de los casos estás vaciando hasta aquí tu columna y después vacías la viga que es esto o esto después vacías esto y después vacías tu loza ¿no es verdad? es tu loza es la secuencia lo dice entonces primero vacías columna después vacías viga y después vacías losa ¿está claro? sí, gracias bien vamos a ver ahora qué se debe hacer para evitar todos estos todos estos problemas que se han presentado vamos a sacar esto de aquí ¿escuchan ahora? sí, que se escucha y se ve ya esperaremos un ratito que vuelvan a conectarse por favor se cayó el sistema no podía hacer nada absolutamente nada hasta aquí ingresen voy a volver a lo que estamos hablando obviamente que no hay nada aquí pero vamos a hacer un esquema donde se pueda ver un edificio y cómo funciona obviamente que no interesa en este entonces la exposición la distribución interna porque porque no estamos diseñando ¿no es verdad? estamos simplemente ubicando ejes con el futuro que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada Gracias. ¿Han entrado todos? Espero que sí. 42 participantes, espero que sí. Bien. Estos son los ejes estructurales que hemos marcado en el plano lo mismo. Acuérdense que no se se plantea con los ejes arquitectónicos, sino con los ejes estructurales, porque así han sido concebidos los cálculos para que se presente la situación de que la sumatoria de cada nodo sea igual a cero. Vamos a suponer que este es nuestro cálculo y que estamos hablando, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esta columna. Acuérdense un ejemplo nada más. Esta columna, que debería ser así, pero como los fierros se torcieron o se inclinaron, la columna terminó así. Eso es lo que pasó justamente, porque nosotros habíamos levantado esa columna en función de los fierros que estaban apareciendo de abajo y no hicimos el replanteo. Y por lo propio, si aquí tenemos otra columna, vamos a suponer que es una columna así, debería haber sido así nuestra columna. Y lamentablemente, debido al desfase de los fierros, se ha vuelto así. La misma columna propuesta así. En este caso, en este caso, nosotros seguimos construyendo. ¿Por qué? Porque la verdad que estamos replanteando esto, los fierros estaban aquí, en esa posición. Aquí estaba el fierro, aquí estaba el fierro, aquí estaba el fierro, aquí estaba el fierro, y aquí estaba el fierro. Se van apareciendo de la loza. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es picar y grifearlo, de tal manera que este fierro de aquí venga aquí, este fierro de aquí venga aquí, este venga aquí, a su posición real. Entonces, nosotros estamos haciendo esto de aquí, estamos otra vez centriando la columna. Ahora, el problema es cómo se hace esto si no tenemos punta delante, porque cuando se sienta no podemos batir en grúa. Vuelta atrás no podemos hacer, no podemos hacer nada. Bien, este es nuestro ascensor, nuestra caja de ascensores. Donde esto de aquí es hueco, siempre es hueco este. Este de aquí es hueco. Además que les dije, que esto tiene que estar totalmente alineado, verticalmente, para que los contrapesos y las guías no hagan sacudir al ascensor. Por consiguiente, este es nuestro punto álgido, este. De aquí vamos a empezar a solucionar el problema de atrás de los indexes, a través de esto. Bien, voy a irme más arriba, a una, háganme cuenta que este es el ascensor, que estamos viendo esto de aquí, después vamos a volver a esto, y vemos, y vemos cómo funciona esto. Pues aquí está, nos vamos a estar igual. No, lo vemos aquí nomás. Esta caja de ascensor, la voy a ser más grande, para que ustedes puedan verla. Ahí. Esta caja de ascensores se vuelve así. Este es mi caja, que es el marco rígido de la estructura. ¿No es verdad? Obviamente aquí va a tener su, su ingreso, entonces aquí van a estar sus contrapesos, y aquí van a estar sus guías. Entonces con eso va a funcionar el ascensor, que está perfectamente aplicado aquí. ¿No es verdad? Ahí. ¿Qué nos interesa a nosotros? El momento que hemos vaciado en sótano la caja de ascensores, que lo que estamos haciendo es esto de aquí. Esto lo estamos haciendo, ¿no es verdad? Cerrado completamente. Nos ponemos una marca aquí, y otra marca aquí. Estas marcas las pintamos en la pared. Y aquí tenemos otra marca. Y aquí tenemos otra marca. De tal forma, que nosotros tenemos aquí un eje. Fíjense aquí. Estos rojos. Uno es aquí el eje. Aquí tenemos un eje. Aquí tenemos otro eje. Lo mismo que está allá abajo. Fíjense. Un eje, otro eje. Aquí tenemos otro eje. Aquí. Aquí tenemos otro eje. Estoy copiando esto de aquí. ¿No es verdad? Y sabemos que el otro eje, este de aquí, está aquí. Estoy agrandándonos. El otro eje está aquí. Y el otro eje, bueno, más allá. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo he puesto estas marcas aquí, tengo que saber cuál es la distancia que tengo de esta marca aquí. Al eje. O sea, me la voy a anotar. Esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia. Y esta distancia de aquí tiene que ser la misma que esta distancia de aquí. Supónganse que yo decido colocar a 70 centímetros. O sea, aquí hay 70, 70, 70 y 70. Ese es un dato que yo tengo que guardar muy bien porque en función de eso voy a replantear todos los ejes del edificio. Entonces, no voy a guardar en mi cuaderno de apuntes distancia de ejes de replanteo 70 centímetros. Y voy a marcar esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tenga la primera la primera loza vaciada esto lo voy a subir con plomada esto lo voy a subir con plomada esto lo voy a subir con plomada y esto lo voy a subir con plomada. Subo estos cuatro puntos en plomada y los marco en la loza que ya está vaciada. Lo único que estoy haciendo es bajar plomada a este punto a este punto a este punto y a este punto. Tengo los cuatro puntos. Por consiguiente yo puedo estirar un hilo encima de la loza que me haga el toiche así. ¿Verdad? Estiro así y aquí estiro así. ¿Qué quiere decir? Ahora los voy a trasladar estos aquí. Entonces, he marcado este hilo y este hilo. ¿Verdad? He marcado este y este hilo. he estirado los dos hilos. Entonces, como yo tengo aquí 70 centímetros, sé vamos aquí de arriba lo marcado. Hola. He estirado mis hilos, los míos. ¿Verdad? Estoy estirando los nada más. Ya. Entonces, yo sé que de aquí a aquí son 70 centímetros. ¿Qué lees de aquí? Del eje aquí tengo 70 centímetros y entre este eje y este eje supongo que tengo 4, 4 metros. Entonces, quiere decir que esta distancia de aquí de aquí hasta aquí va a ser 4.70. ¿Verdad? Esa es mi distancia. ¿Por qué? Porque sé que de aquí a aquí hay 70 centímetros y entre este eje y este son 4.70. Y lo mismo marco aquí. lo mismo 4.70. Mido de mi hilo a esto por consiguiente ya tengo este eje que es definitivo. La verdad está coincidiendo con el de abajo. Yo estoy si quieren 40 pisos encima pero es subir a través de estas muescas y voy sacando de piso a piso no quiere decir que la plomada tengo que bajar 40 pisos. No. Como en cada loza estoy marcando esto entonces el próximo piso bajo solamente hasta estos y lo vuelvo a subir. Como he subido a este de aquí vamos a poner este eje y es definitivo. Este. Este y es definitivo. Y lo mismo hago con este otro eje. ¿No es verdad? Entonces yo sé que de este aquí también son 70 centímetros. Entonces si yo tengo 70 centímetros ahí y aquí tengo 3 metros quiere decir que de aquí aquí tenemos 3.70 ¿No ven? Y aquí también tenemos 3.70 a este eje. Lo vamos a marcar aquí y tengo este 3.70 ¿Ok? Pero este es 3.70 y este es 3.70 Este es 4.70 y este es 4.70 Lo único que yo tengo que verificar ahora es que la unión de los dos de los dos que he marcado o sea este y este que también es azul este también es azul ya lo he marcado lo único que tengo que ver es que estos dos estén a 90 grados que formen ortogonal que se estén respetando el diseño que hemos hecho abajo ¿Cómo logro esto? Ya lo hemos visto también yo de aquí mido 4 metros de aquí mido 3 metros y estos son 5 metros nos tengo 4 3 y 5 si coincide quiere decir que este ángulo es recto lo único que tengo es verificar nada más entonces cuando yo he verificado que este y este se han respetado de abajo yo empiezo a trazar paralelas a qué distancia está este eje entonces mido aquí mido aquí y trazo este eje aquí también sé de aquí a este cuánto tengo tiene 4 4 metros pues los 70 ahora me interesa y marco este eje y estoy marcando este eje estoy marcando este eje y los ejes reales que los voy a choclear encima de la losa así vaciada qué quiere decir quiere decir que sabe lo que es choclear se hagan un chocleador es un córdel embebido en ocre que lo voy jalando lo estiro lo flecheo y voy marcando todos mis ejes por consiguiente todos estos ejes ya están chocleados para tener la seguridad de que está todo bien yo voy a dibujar en estos ejes mis columnas entonces yo agarro esta columna y digo de cuánto por cuánto es y la marco aquí mido y marco mi columna que es así supóngase que es mi columna ok sé que mi eje está aquí sé porque yo replanteo y además voy a montar dos centímetros más adentro esto aquí qué quiere decir que en este punto aquí va a estar el fierro el fierro el fierro y el fierro y si hago reducción lo voy a hacer respecto a este punto que es mi eje lo mismo que les he mostrado en grande lo estoy haciendo aquí y aquí también voy a dibujar mi columna y aquí también voy a dibujar mi columna no sé qué formas tiene pero yo las dibujo cada uno es dibujo y además dibujo donde van los fierros dos centímetros adentro dos y medio aquí sí estoy garantizando que este eje de aquí no se ha movido este no se ha movido este no se ha movido y esto voy a ir haciendo de piso en piso por eso es que les digo que el topógrafo necesariamente tiene que ser de planta porque él va a ir verificando una vez que se coloca en esto y se coloquen que se corrijan los fierros voy a volver a verificar estos dibujos que hemos hecho encima de la losa esto se hace con chocleador estoy dibujando todas las columnas y si esta columna era así por ejemplo abajo era así y la estoy reduciendo entonces la voy a reducir a su tamaño real pero en función de esto voy a dibujar esta columna entonces en este piso ya no será como tenía abajo sino que mi columna es solamente esta pero sigo manteniendo el eje lo que era abajo así se ha vuelto esta banda pero siempre respetando el eje del eje marco aquí 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 y aquí y puedo dibujar esta columna o sea si hay reducción de columna la voy reduciendo en función de los ejes alguna pregunta esta es la única forma de hacer un replanteo piso por piso estoy trasladando ejes garantizando que mis ejes coinciden 40 piso más abajo sigue el eje si no estoy haciendo cualquier cosa y les digo si que pasa si mi columna se movió así y ahí levanto y esto se me movió así y ahí levanto entonces en un chamber no estoy haciendo un edificio en cambio si estoy corrigiendo con los ejes aquí el eje aquí el eje aquí el eje aquí obviamente estoy garantizando de que mi estructura está bien construida y no tiene por qué colapsar bajo ninguna condición alguna pregunta bien una vez que yo he hecho esto y he corrigido mis fierros que quiere decir que estaba así si es así yo lo he vuelto aquí y de ahí levantado esto es la grifeada que he hecho para corrigirlo esta es una expresión la otra es de que mi columna mi fierro esté viniendo así y la columna de abajo ya hay reducción como en este caso yo voy a grifear esto aquí voy a grifear esto aquí y ahí voy a colocar los estilos obviamente que los estilos aquí han sido más grandes que los que están aquí pero estoy grifeando en función del eje siempre en función del eje si es una columna de esquina ya les dije que es lo que pasa cuando tengo una columna de esquina va a estar así entonces lo que yo voy a reducir es así es verdad siempre respetando este eje este ¿por qué? porque sé que aquí viene un eje y aquí viene el otro eje con las reducciones respecto a las medidas y aquí esto no voy a tocar pero voy a seguir reduciendo esto de aquí es verdad entonces esto de aquí no se toca lo que voy a reducir es este lado y este lado y en las otras columnas en las que viene así por ejemplo que tiene su eje aquí y su eje aquí que son las las de borde igual yo voy a seguir reduciendo así así este lado no se toca voy a reducir este lado voy a reducir este lado este lado y este lado tres lados redujo aquí dos nada más en cambio cuando tengo una columna cuando mi eje está aquí y lo que está aquí entonces ¿qué quiere decir? que voy a reducir mis columnas así cuatro lados este voy a reducir aquí este voy a reducir aquí este voy a reducir aquí y este voy a reducir aquí entonces cuatro desfazamientos tres desfazamientos dos desfazamientos dependiendo si es de borde si es de esquina o es central ¿alguna pregunta? ¿está claro? Buenos días ingeniero buenas tardes dime ¿cuál sería el límite de desfazamiento que debería de tener el fierro más o menos porque cuando grifeamos o aunque picando no lo llegamos a hacer alineando correctamente ¿cuál sería el desfazamiento? si yo estoy dibujando aquí el rato que yo sube el fierro tiene que estar aquí necesariamente ¿no es verdad? para esto dibujando era así y se va a luchar así mi fierro va a estar aquí 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 y aquí obviamente como tú dices nadie es perfecto pero no debe haber más desfazamiento de un centímetro no debe haber porque estás dibujando estás dibujando sobre una loza vaciada y en una loza vaciada estás midiendo tu columna y estás midiendo además tus fierros aquí también estás midiendo tu columna exterior y tus fierros aquí no además tus fierros aquí un fierro aquí otro fierro en la esquina y en la escotina si estás dibujando no tendría por qué variarte nada ¿no es verdad? los fierros tienen que venir aquí 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 está dibujado encima de tu loza no estás adivinando estás dibujando ¿está claro? sí ingeniero una pregunta más sí dime el marco rígido entonces de un edificio sería el sótano ¿no? no toda la caja de ascensores toda la caja de ascensores pero se planteó y empiezo en el sótano aquí cuando haga el sótano fíjate que en un sótano por ejemplo yo tengo así nueve al once aquí no importa encima yo tengo la loza del sótano la loza del sótano y yo tengo mi caja de ascensores aquí mi caja de ascensores aquí y mi caja de ascensores aquí ¿no es verdad? esa es mi caja de ascensores ¿no es verdad? estos son los cuatro lados aquí también voy a tener cerrados son los cuatro lados que estoy haciendo entonces ¿dónde voy a marcar? aquí voy a marcar en esta pared que he vaciado del frente ahí voy a poner mi marca y aquí voy a poner mi marca aquí ¿qué marca he puesto? he puesto esta y esta ¿no ves? en este caso he puesto esta y esta para verla de frente entonces de aquí voy a subir plomada ¿hasta dónde? hasta el próximo piso subo plomada aquí y marco mi próxima los ¿está claro? lo importante es esto de aquí que tengan la misma distancia de 70 tiene que tener la misma distancia de 70 esto de aquí 70 tiene que tener la misma distancia de 70 aquí porque estamos hablando de paralelos de los ejes para poder trasladar los ejes de piso a piso ¿está claro? está bien gracias justamente esa es la función que tenemos los ingenieros control de calidad si no hacemos esto que le estamos diciendo entonces lo demás está quedando bonito tu edificio pero ¿estás seguro? la estructura respeta el cálculo estructural no sabemos nadie sabe porque este control lo vamos a hacer nosotros los ingenieros y en todos los edificios hago los de plantel con mi topóra doy mis columnas dibujando mis columnas pero yo agarro el plano y reviso una por una que esté bien hecho ese es el control de calidad la garantía que le estoy dando a ese edificio de que no va a tener problemas ni de fisuras ni de desfazamiento ni el P delta ni la deriva no va a tener ningún problema estoy respetando el cálculo estructural y para respetar el cálculo estructural estos ejes no pueden moverse de su sitio estos no pueden moverse ¿está claro? Ingeniero buenas tardes si buenas tardes dime al topógrafo ¿cuánto se le permite de margen de error cuando se plantea por ejemplo? nada cero sobre todo hoy en día que se tiene el prisma la estación total con el prisma no tiene por qué variar nada porque puede hacer una poligonación cerrada también de esto y cuando hace una poligonación cerrada no tiene por qué variar ni milímetro no tiene para eso está subiendo justamente la plomada de aquí de la caja de ascensores de abajo se está subiendo este y está subiendo este ¿no es verdad? entonces si sube este complomado y este complomado y estira un hilo para eso verificamos que haya ortogonalidad entre este eje y este eje solamente verificación entonces si no da ortogonalidad quiere decir que hay que volver a replantear porque algo está mal o esta medida estaba mal no era 70 y esto no era 70 siempre hay formas de corregir pero si nosotros hacemos midiendo no tiene por qué fallar nada absolutamente nada ¿está claro? sí una consulta más en el replanteo eso lo vi en la estación central que están haciendo aquí en el tren cuando hacen replanteo usan clavitos de como la cabeza de 5 milímetros entonces ahí he visto que si no les no les cierra por decirlo así ya están moviendo entonces ya por lo menos unos 5 milímetros de error ya tendría que ver pero la supervisión creo que no no se mete en eso o algo así pero al final de cuentas le hicieron rehacer la losa bueno la loseta que estaban poniendo en la escalera ese punto ¿quién lo tiene encontrado? la supervisión justamente por eso de que yo les avisé en el libro de órdenes una vez que yo he hecho replanteo de todo esto yo pongo en el libro de órdenes por favor a la supervisión se le ruega revisar la ubicación de ejes entonces viva el supervisor y va a hacer lo mismo que lo he hecho y va a decir entonces a tu marca de la caja de ascensores aquí aquí estira en hilo o sea lo mismo que yo he hecho lo va a hacer tras de mí y tiene que coincidir que está en ortogonalidad que la distancia de eje eje es la misma entonces sí nos va a poner en el libro de órdenes y va a decir habiéndose revisado la ubicación de los ejes se instruye el procedimiento para seguir con el piso de arriba y ahí empiezan a arrastrar los fierros a ser en encofrado etcétera etcétera ¿está claro? sí señor gracias ¿alguna pregunta más? ¿no hay preguntas? bien voy a 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 ¿qué es lo que tenemos que hacer? esto ya les indiqué yo a ustedes pero es bueno recordarlo y que lo tengan presente cuando he dibujado todas mis columnas todos mis ejes perdón entonces entre columna y columna yo debo colocar aviones ¿qué son los aviones? ¿alguien se acuerda que son los aviones? para sujetar el encofrado de las columnas exactamente es para que nos recorra nuestros puntales porque no es mi rosa yo tengo mi columna aquí ¿no es verdad? entonces si yo coloco un puntal aquí así ¿por qué? porque yo necesito plomadas en dos caras adyacentes así yo les dije necesito plomada aquí y necesito plomada aquí si tengo plomada en dos caras adyacentes o sea una plomada aquí y otra plomada aquí y están emplomadas aquí así que esta columna está emplomada que es lo que tengo que hacer por eso hago plomada en esta cara que es esta y plomada en esta otra que es esto entonces yo voy a colocar mi puntal para mantenerlo en su posición pero si aquí no hay nada esto me puede inclinar así se me puede inclinar así o se me puede inclinar así yo necesito algo que se sujete y eso se llama avión justamente el avión recordándoles ¿qué es un avión? es un caballete de 6 milímetros que tiene se la embebe el rato de vaciar la losa así lo meto aquí de tal manera que el rato que he vaciado la losa está embebido todo esto en la losa y está apareciendo esto y de eso justamente yo voy a apuntalar esto entonces esto ya no se mueve entonces puedo a este lado a este lado como quiera hasta lograr la plomada y en este otro lado también coloco aquí entonces estoy haciendo aquí apuntalando y apuntalando desde el desde los aviones entonces el rato que tengo las dos clavo y sé que el encofrado de esta columna está totalmente emplomada entonces el rato de vaciar esta losa yo voy colocando mis aviones entre columna y columna 1 entre columna y columna 1 y de ahí yo voy a hacer mis aquí por ejemplo esta y esta por aquí entonces no necesito de aquí tirar allá pero si necesito de aquí este otro lado no es verdad siempre estos aviones me van a ayudar a sacar la plomada porque el rato que yo tengo esta parte fija esto está fijo y esto está fijo también acuérdense que esto para eso hemos colocado aquí lo que se llamaban las arañas ¿se acuerdan? arañas aquí no los hemos colocado arañas justamente porque cuando clavemos la cruceta no se mueve esto entonces si no se mueve esto y no se mueve esto lo único que tenemos que hacer es esto que no se venga adelante que no se vaya atrás entonces tenemos solamente plomada y plomada esto es inamovible y esto es inamovible entonces este listón que nosotros vemos o flecha podemos inclinar hacia allá para corregir la plomada o venir a este otro lado para corregir la plomada ¿está claro esto? ¿es así como se debe hacer la transmisión de ejes de piso a piso? si no se hace esto cualquier cosa les va a salir cualquier cosa los colomones no van a estar emplomadas los ex no van a estar en su posición definitiva correcta entonces están jugando a que no se caiga el edificio cuanto más alto sea un edificio la posibilidad de deformación es mucho mayor mucho mayor por eso es que es tan importante el control de calidad y ese control de calidad nosotros lo tenemos no los arquitectos los arquitectos no saben hacer lo que les estoy explicando ahorita fíjense ahora aquí este si es grande es el ascensor hemos sacado un eje aquí un eje hemos sacado aquí otro eje hemos sacado aquí que se yo hemos sacado otro eje aquí hemos sacado otro eje aquí vamos sacado otro eje aquí ¿qué quiere decir esto? que aquí es nuestro marco rígido es puro hormigón armado pero yo no puedo colocar la columna aquí entonces yo voy a colocar la columna aquí aquí y aquí entonces están apoyos elásticos o apoyos móviles ¿no es verdad? y ahí puedo colocar la columna aquí columna aquí columna aquí que se yo eso se llama estructurar una cosa alguien me preguntó que esperaba que algunos le hagan también esa pregunta me diga ¿qué pasa si estamos con cuatro pisos y no hay ascensor? porque la alcaldía urbanismo y vivienda exige ascensor a partir del quinto piso si una construcción tiene cinco pisos obligado si un edificio tiene cuatro pisos no es obligado el ascensor obviamente que vender un departamento en el cuarto piso sin ascensor es medio complicado porque hoy día ustedes podrán subir corriendo si quieren pero con la vejez ya no van a poder subir en el segundo piso y si no suben al segundo piso van a llegar a su departamento que es en el cuarto pero es otro tema entonces ¿qué pasa si tengo yo esto y no tengo caja de ascensor no hay ascensor directamente? entonces ¿cómo soluciono el replanteo? en esos casos el replanteo se hace a través de la escalera ¿no es verdad? yo puedo marcar aquí abajo y aquí puedo marcar aquí y aquí voy a subir la viga que viene aquí y voy marcando esto en la caja de ascensores y después voy a trazar un eje aquí y otro eje aquí por el hueco de la unión de las escaleras y de aquí puedo sacar paralelas ¿no? puedo sacar paralela a esta que teníamos de esta puedo sacar paralela aquí acuérdense ¿no es verdad? aquí puedo sacar paralela aquí pero de donde estoy sacando del hueco de las escaleras de ahí estoy levantando la pluma eso se hace cuando no hay ascensor ¿alguna pregunta? bien si no hay más preguntas gracias por toda la atención que han tenido nos vemos el día jueves en el examen a las 6 de la tarde Inge ¿estás bien? sí dime una preguntita más saliéndome del tema Inge tal vez no he entrado a la anterior clase creo que hemos llevado alineamiento vertical ¿y cómo se corrige eso Inge? el alineamiento vertical con los ladrillos con los ladrillos tus compañeros tienen seguramente grabar esta clase entonces cualquiera de ellos que te pase pero no se corrige con los ladrillos pero tendría que volver a decir la clase anterior para explicarte y no hay tiempo porque estoy